¡Suscríbete al canal! Lo que voy a hacer hoy es enseñar las misiones de una de las zonas de nivel muy alto En concreto voy a empezar con Uldum, una zona inspirada en la temática egipcia y árabe y demás Soy nivel 84 como ya dije, estoy el 12% de este nivel Me quedan 8.060.878 experiencias para subir Ni más ni menos Estoy en mi guilda abandonada y tal Uldum está aquí abajo Esto es Uldum, no lo tengo descubierto con este personaje El caso es que en todas las expansiones en las zonas nuevas siempre tenías que ir y encontrabas una misión nueva Aquí sin embargo en Cataclysm como hay pocas zonas nuevas en concreto, no sé si son 5 Una, dos, tres, cuatro, cinco, son 5 zonas nuevas, aparte de las zonas iniciales por supuesto Tienes que ir al puesto de mando o bien de la horda o bien de la ali, depende de tu facción Yo soy horda así que voy al tablón de mando del jefe de guerra Y tengo dos órdenes del jefe de guerra, una de Uldum y otra de tierras altas crepusculares Creo que cubriré las tierras altas crepusculares en mi próxima serie de vídeos Porque me interesa más Uldum, es más pintoresco, es más guay Así que ves esta misión donde te digas bla bla bla, tienes que ir a no sé dónde Y simplemente la aceptas y te vas para donde te dice Esta me dijo ir a hablar con un tío en Tanaris Y ya por esta mierda me dan casi 6.000 de experiencia Así que imaginaos, voy a sacar a mi Eusebio, mi montura ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Y lo que para mi fueron muchos minutos de viaje interminable Para vosotros fueron unos segundos gracias a la magia del cine O eso espero Y así que aquí he llegado Antes de empezar con las quests propiamente dichas Querría comentar un poco como voy a hacer esto Seguiré subiendo los vídeos de Revencito Y puede que incluso de algún otro personaje A la vez que hago estos vídeos Y será una sesión muy larga ya aviso Porque Uldum es una zona muy larga Tengo muchísimos recuerdos de esta zona Cuando me la pasé por primera vez con mi pala y lander Así que la voy a grabar toda Voy a cubrir todas las quests que pueda Todas las quests principales al menos Y bueno, vemos que el cataclismo ha abierto una zona rara en Tanaris Así que nos acercamos Y hay una persona con la que tenemos que hablar Es posible que seas uno de los primeros mortales que pisa Uldum en Milenios Piensa en los tesoros que nos aguardan Debería haberlo leído con voz de tía Que te vaya bien ¡Vaya! ¡Hola! No, voy a leerlo Resulta que esta caravana se quiere meter a Uldum Así que vamos con ellos 46.000 de experiencia Así que ya veis Tengo que subirme a la carroza Muy probablemente Dinero fácil se llama la quest Ah no, me tengo que subir al camello de hecho Lady Jorobas se llama Creo que al principio tenía que subirme a Nadie monta Lady dice Esto es una cosa bastante sorprendente En el Buu Porque antes nunca había escenas así Siempre controlabas todo el personaje Y solo eran simples textos las misiones Aquí sin embargo tienen hasta voces algunas Es un añadido bastante impresionante Veis que me he subido a la carroza Y este tío ya apareció en otras misiones de Bashir Que lamentablemente no puedo grabar Porque no tengo ningún personaje de nivel 78 o 80 Uldum señores Una zona totalmente nueva ¿Qué puede ir mal? ¿Qué puede ir mal? Una emboscada Ñomos raros y ni hienas ¡Ataca! Dice el Ñomo Jódete Dice Andrion Aparentemente nos han atrapado Aunque bueno No vale la pena emocionarme Porque ya he visto esto Hace un año sí Pero lo he visto Hace más de un año de hecho ¿Cuántos cocos podemos conseguir por el feo? Espero que no hables de mí Ñomo Esclavistas La estatua de Anubis mal hecha Y esta es una raza nueva de hecho Estos bichos Son una especie de esfinges Gatos Parlantes Humanoides Raros Tres Habrían pagado cinco encantados Tonto O sea que Nos han vendido por tres cocos Cabrones Eso es bastante más emocionante de día Lamentablemente ya cayó la noche Andrion está agachado Tiene miedo de todo Y bueno Aquí empieza la aventura Mi Flor está afuera ¡Flor! ¡Escapa! ¡Flor! Tú puedes salvarte No puedo moverme Puedo hablar con la tía ¿Qué hay? Me dice Huele como si alguien hubiese estado en esta celda hace poco Esto no me gusta mucho Qué asco de mierda Sí, por esto me han dado 46.000 experiencia Nos vemos Que son solo 0,4% de mi nivel Hay dos ¿Por qué hay dos? ¿Por qué hay dos? ¿Por qué hay dos? Que ya no estamos en beta chicos Podríais ¡Eh! Me ataca alguien ¡Oh! Me atacan Y hay un oso que me protege Que es un Wargen de hecho Nivel 83 Es menor nivel que yo Gracias por la experiencia oso Esa criatura felina querría hablar con nosotros ¿Qué criatura felina? Oh, esta Encadenada Hola Soy príncipe Nadum De Ram Cajén La tribu Nef... No hombre, es raros Se llaman Tolvir Estos bichos Ya me acuerdo Eh... Traidores Le han traicionado Escóndete tras la fronda Neferset Y descubre el secreto Neferset ¿Qué coño es la fronda Neferset? ¿Y dónde tengo que esconderme? Minimapa pone ahí Secreto Neferset descubierto Es un poco evidente cuál va a ser el secreto ¿Verdad? Hay un boss gigante ahí arriba Y... Tengo que acercarme a él Blizzard desde luego no son buenos Mantendiendo secretos De hecho cuando registran el nombre de un juego nuevo Ya se sabe que La nueva expansión del WoW se llamará tal Y bueno, como veis Soy un mago de fuego Es decir, PvE PvE total Eh... Intento maximizar el daño que hago Aunque no me sale Porque llevo mucho tiempo sin jugar con el mago Y por supuesto Cuando mato al bicho Es cuando me sale la buena racha Que bueno Ya iré explicando poco a poco De qué tratan las rachas Y todo eso Ese botón no es Eh... De qué tratan las rachas Y las combos de estos Del mago Porque son Fáciles de usar Pero difíciles de dominar Baño de sed de ascuas Eso vale un montón Eh... A ver Tengo que acercarme a alguna parte Y hacer algo Taparse la nariz antes de beber Para evitar el vomito Leche de ballena grasienta ¡Qué asco! Eh... A ver ¿Qué coño tengo que hacer aquí? Desconectarme el servidor Aparentemente Ah, hay que ver Armadura de mago Intelecto arcano Luminosidad arcana La han cambiado No sé muy bien ¿Qué tengo que hacer? Tengo que subir ahí ¿Cómo? ¿Cómo subo ahí arriba? ¿Tengo que atravesar Este campo lleno de bichos? Probablemente Pues eso Vamos a matarlos Mi rotación típica Es pierde explosión Bomba viva Luego Explosión de fuego Y luego Bolas de fuego Hasta conseguir alguna combo Para los bichos en BWE Normal Sirve Como veis Se mueren muy rápidamente A ver El impacto Esto que veis aquí Es una cosa nueva De cataclysm Y es que hay indicadores gráficos De ciertas combos Y cosas ¿Quieres unir A nuestro mandato? Ofrecemos Repair gratuitos Banco público ¿Qué spammers que son? Pero si ya estoy en una guild ¿Para qué me invita a otra? No valido para cuentas de prueba Es que no pueden unirse siquiera Lo que decía Es que es una manera gráfica De ver los efectos activos Que tienes en tu personaje Por ejemplo El impacto Me quita el cooldown De explosión de fuego Y puedo usarla instantáneamente Otra vez Además obtiene un 100% De stunear al enemigo Si te suena a chino El CD O el countdown Es El tiempo que tengo que esperar Hasta que Hasta que pueda usar otra vez Esa habilidad Con explosión de fuego Son 8 segundos Ponen En lo de reutilización Y Y eso lo evita Y el stun Es Básicamente El ¿Cómo se llama? Cuando tu enemigo Se queda Stuneado No sé traducirlo Atontado No sé Buena racha Por otra parte Me hace que Mi próxima Veroxplosión Sea Instantánea Y cause Daño crítico Creo No me acuerdo exactamente Pero sí Es una cosa muy guay Voy a crear comida Que ahora además Los magos crean Comida y bebida A la vez Es un strudel De mana mágico Que restaura las dos cosas En vez de crear agua Y comida Por separado Voy a matar a este tío A ver si puedo avanzar Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! 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 Vale, no sé por dónde es Creo que no tenía que hacer esta vuelta Luego me lo dice Bueno, es que me he equivocado muy enormemente Vale, no sé por dónde será Espera, pero si tengo montura voladora ¿Qué coño hago? Es que soy idiota En serio Simplemente podía volar todo este rato Bueno, no sé si os enseñé cómo funciona La mecánica del mago Ah Vosotros sois los últimos de vuestra tribu Con algo de sentido común Como recompensa por darnos al príncipe Nadun Os otorgo el don que vuestro derecho no lo he leído Vuestros hacedores os han fallado Vuestra raza imperfecta ha sucumbido a la maldición de la carne El don del horda a la muerte os devolverá a la perfección Oh Qué larga esa conversación ¿Puedo matarlo? Mejor no lo intento Tiene, para quien no lo ve 1659.000 de vida Es decir, tiene más de un millón Yo en contra tengo 63.000 Creo que ese tío puede matarme de 3 golpes Como mucho, de hecho Este tío sigue atado No sé por qué no lo ve No lo ve salvado 46.000 de experiencia Humo en los ojos Quema montones de heno del interior de la ciudad perdida de Tolbir Para escapar, supongo Caben el Inmovible Consigue la llave en Ferset de Caben el Inmovible A saber dónde está ese tío Pero fijaros esto O sea que mi azul de Wattelka Que era un azul bastante bueno Es infinitamente peor Que este verde de esta zona De la primera misión de la zona prácticamente Brutal Vale Pues tengo que quemar cosas Eso ya me suena a juego No sé dónde tengo que matar al tío Ya ven Ferset Está aquí Este tío está ahí dentro creo Sep Es ese tío Pues tío Ha llegado tu hora Lo siento Eres un bicho de cuesta Así que vas a morir Hostia Que es bastante potente el cabrón Me ha matado Es lo que ha de ser un mago débil Coño que mata Joder Reflejo exacto Reflejo exacto he dicho Gracias Reflejo exacto es una habilidad bastante útil en ciertos combates Crea un montón de reflejos tuyos Como su nombre indica Que sirven a tu causa Y atacan con hechizos de hielo Curiosamente solo con hechizos de hielo No sé cuántos segundos dura Es una habilidad bastante breve Y que se puede usar solo una vez cada 3 minutos Sin embargo sirve de mucho en las raids Y incluso en las mazmorras Incluso como podéis ver En las misiones normales Tengo que quemar pilas de heno Eso tengo que quemar Primero voy a matar a gente Ah y si solo a mi flor matará con esos ojitos suyos Ojitos Me zangran los ojos de ver como escribes Con H todo Crítico de 19.000 No está mal ¿Qué he obtenido? Una muñequera de tela que me añade celeridad Creo que voy a ponérmela La celeridad me gusta Lo que hace es que Sus hechizos se lancen más rápidamente A ver cuánta tengo Celeridad ¿Dónde está? No la veo ¿Qué cojones está? Celeridad más 8% Y sin eso Tengo Más 7,76 Bueno me ha subido como 0,4% Que no está tan mal 3,14 segundos Para lanzar Pyro Explosión Es mucho Pero Podría ser más Y desde luego que mi mago Ni está equipado Ni Ni nada Es un mago muy débil aún Está equipado con verdes No me fastidies A ver cuánto tarda con esto Tarda 3,15 Con esto 3,14 ¿Verdad? O sea que 0,0 Un segundo menos Lo cual en PvP Podría ser decisivo Por suerte No juego en PvP Otro menos Quedan 650 No 635 Tan solo En un par de minutos Lo acabo esto Y eso Nivel 85 Y eso Ah Si todo fuera tan fácil No me quiero ni imaginar Cuánto Debe costar subir Al nivel 90 Del 89 Al 90 Tendrán que ser Por lo menos No sé 20 30 40 millones de experiencias No sé Que ni me lo imagino Tiene que ser un número astronómico Aunque bueno Los stats de Mist of Pandaria Son enormes En un principio Iban a Disminuir un montón Las estadísticas De las armas Y todo eso En todas las expansiones Todos los niveles Para poder mantener Un rango Más o menos creíble Pero al final Decidieron Supongo que es mucho trabajo Y simplemente Siguen creciendo Los números Ahora podrás Tener 200 300 mil De vida Con un boss De raid Vamos Y No sé No sé No sé cuánto hacen Ahora los 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 golpes críticos De los DPS Buenos No sé De cuántos Eran de 100 mil Pues en Mist of Pandaria Eran de 400 mil Yo que sé Pero vamos Será una bestialidad Increíble Y la verdad Es que no sé Si no me gusta Porque Creo que Al contrario Sí que me agrada Ese crecimiento Porque Es No sé Es interesante Ver cómo Crece tu personaje Y cada vez puede hacer Un montón De daño más Porque Me imagino Por ejemplo Si ahora llegara A ser críticos De 100 mil Y de repente Mist of Pandaria Me bajan a 20 mil Con el mismo nivel El mismo equipo El mismo todo Pues no sé Me dolería casi un poco Oh mierda Se me olvidó Aceptar esta quest Consigue 6 piezas De armadura Neferest Tengo una idea Confía en mí Esta vez es buena Consigue algunas de esas Oh dios Me acuerdo Me acuerdo de esta idea Lamentablemente No es nada buena Este tío Siempre tiene ideas malas Tengo que matar Bichos normales Para conseguir estas mierdas Según lo que tengan Pero no voy a enfrentarme A dos a la vez Ni de coña Dios Ni de coña A uno Vale A dos Ni de coña Venga Que te mueras Que te mueras Gracias por el impacto Lamentablemente El efecto de impacto Dura apenas unos segundos No sé si llega a dos Creo que es uno Basta para ciertas cosas Pero No es tan fiable Como podría ser Bueno Voy a callarme un rato Y simplemente Cogeré las armaduras Y bueno Aunque había con esta quest También Veis que he recogido Una técnica de inscripción Que me he quedado No la pienso vender Porque mi mago es inscriptor De un rango bastante bajo Pero inscriptor Al final Continuar Gracias por la experiencia Continuar Gracias por la experiencia Y por la pasta Y gracias por la experiencia De la pasta Y los guantes guays Que no me dan celeridad Pero me dan más cosas Eh Aceptar Digo Ponerme los guantes No sé si son bonitos O no No los veo Huido de la ciudad perdida Ahora Todo está listo Desencadéname Y libera A tus amigos Tenemos que ser rápidos Y actuará Antes de que la basura Necese de cuenta De que tratamos Si lo consigues Ve a ver a mi hermano El rey Faoris Para que te recompense Libera al príncipe Un taune Libera al príncipe No sé qué Y te da un regalo Oh Regalo real De 200 monedas De oro Wow Quiero eso Puedes elegir entre eso O rechazar Rechazar la recompensa Económica Y aumenta tu reputación Con la rancagen Mil puntos No sé qué elegiré La verdad Creo que elegí oro La última vez Y supongo que me habré Arrepentido Pero bueno Otra escena de vídeo Guay Libre por fin Vuestra recompensa Será considerable Miau Amigos Este plan más absurdo Plumático Y ridículo Que se te ha ocurrido nunca Bad Pero supongo que es el único plan que tenemos ¿Qué decías que tengo que coger? Tu enfoque es Miau Poco ortodoxo Por otra parte Supongo que con el humo del fuego Se ha ido el texto Mírame Soy un manatauro Cierra tu maldita boca Bat Ciérrala Dios Que tan fría Y así Se salvan Vamos Miau Realmente Los diseñaros del wizard Cada vez Nos toman por más gilipollas Pero bueno Ya he salido de la ciudad perdida Y estoy en Ramkajen La capital de los Dolbir Está un poco más De arriba Por el río Aquí está el rey De Ramkajen Gobernador Rey Faoris Se llama Es otro gato Que tiene un gato de mascota Que se llama Akhet Nombres raros Creo que voy a coger la recompensa De valor Porque no sé Porque sí 35.000 La experiencia Y ahora Es que he recibido Una recompensa adecuada Espero poder Reconceder Sinceramente Habla Con normal Hay que averiguar Donde golpeará El enemigo Aparentemente Y esta es Mi Cuesta Inicial Que me llevará A otras zonas De Otras quests De De Uldum Al principio Solo me llevará A una Luego me llevará A otras Pero bueno Creo que Basta De Este vídeo Ya lo acabo aquí Porque sería una Introducción Bastante buena A lo que es Uldum Dejadme en los comentarios Si os ha gustado O no Este vídeo Y si queréis Que siga Si no me rindo Porque Será muchísimo Contenido Voy a usar la moneda De todas De todas maneras No podría Cambiarla Ni nada Porque Es Se liga Ahora tengo Reputación Mil con Eh Donde están No 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 Cataclysm Ramcagen Ya soy Casi amistoso Con ellos Hay que joderse He salvado a su príncipe Pero no siquiera Me toman como amigo Eh Bueno Una flor asada Como bonus Por este Por ver este vídeo No gracias No quiero dublear Eh Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Poderle un más uno No quiero dublear Eh Favorecerlo Y suscribiros a mi canal O como os plazca Hasta la próxima